Ah, me parece que me enamoré Si quieres, solo la mire No se pa' monte, pero sin vos Como que me enamoré, solo la mire No se pa' monte, pero sin vos Como que me enamoré Que sigo avanzando, señores, señores Vamos a ver más o menos Los nervios ya Acá hay a dos